¿Este video es auspiciado por un Uber? Hola amigo, ¿Uber? No, rápido, estoy rápido, huevo. Ah, señor, ¿por qué tan lisa? No, peña, no me voy a quedar en esta mineta. ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? ¿What the Fact Show un día de semana? ¿Qué carajo está pasando? ¿Es el fin del mundo? ¿Me volvieron a monetizar? ¿Ya nadie deja limonas? Bueno, la verdad es todas las anteriores. Pero hace tiempo quería hacer este video porque los streamers apestan. Sí, no te mientas, yo sé que tienes uno favorito. Pero ¿saben qué es la verdad? Porque la mayoría están ahí para engañar a su audiencia. Lo único que quieren son donaciones. ¡Pero Mo! Cállate, maldito Nublatron. Si no me crees, mira a este streamer religioso. Muchísimas gracias por esa raid con 281 espectadores. ¡Me cago en Dios! Eh, quiero decir, perdón. ¿What the Fact? ¿Cómo que te cagas en Dios? Me cago en Dios. ¿Tenías un solo trabajo? Hablar bien de Dios. ¿Y la primera oportunidad que tienes, te cagas en él? Me cago en Dios. Si eso no te convence, no sé qué lo hará. Ese tendría que ser un poco más como JH. Ese sí cree en Dios. Ay, qué bendición. Pero todos sabemos que es más falso que cuando tu novia te dice que se va a dormir a las 9 de la noche. Porque mira cómo se cae. Estoy real, muchachos, miren, miren. Estoy, estoy real, 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 real. Yo no estoy... Dios se cago en él literalmente. Me cago en Dios. Pero espera, espera, espera. Claramente podemos ver cómo se inclina para caer y crear un momento viral en la internet. Y eso es todo lo que quieren hacer los streamers, ser virales. ¿Qué pasó con prender stream solo para jugar videojuegos o hablar con tu audiencia? Ahora entras a un stream y te encuentras con esto. Malditos rusos hacen los streams son raros. Y míralo al otro todo emocionado pensando que va a meter terror. ¡Pero no! Termina siendo un Transformer como el asadito. Por eso los streams son peligrosos. Y no, no solo para las audiencias. También para ellos mismos. Porque pueden pasar cosas de vida o muerte. Como lo hacía y lo dices. ¡Ay, coche tu madre! Un poco más y le cae el techo encima. No sé si eso es armado o es real. Pero sí que es bastante peligroso. Y ni hablemos de los streamers que hacen IRL. In real life. Esos son los peores. Porque empiezan a transmitir en la calle como si fueran una superestrella. Y se olvidan de todos los peligros que hay en la calle. Y sí, muchos se merecen lo que pasa. Como esta. ¿Ya ves? ¿Por qué tienes que ir con tu celular de última generación a todas partes como si fueras una estación de televisión? Claramente te lo van a robar. ¿Por qué no cuelgas una historia en Instagram con una persona normal? Pero ya está bien, está bien. Sí, podemos encontrar buenos momentos en stream. Sin estupideces, sin riesgo, solo diversión. Mira. No tengo munición, no tengo munición, no tengo munición. ¿Tienes... ¿Tienes bala? ¿Tienes... ¿Cómo se dice bala? Eh... Ta, 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 ta. ¿Tienes... Ta, 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 ta. Thank you, thank you, thank you. ¡Rompite, rompite! Oh my god. Da, fuck, este es un genio. Rompió las barreras del lenguaje con un simple ta, 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 ta. ¿Tienes... Ta, 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 ta. Ven, contenido orgánico. No tienes que falsear nada, armar novelas Solo necesitamos momentos genuinos para sonreír Si tienes creatividad es mucho mejor Y puedes hacer contenido como este Sí, 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 lo sé, este video es fake Pero es muy bueno Te pone en perspectiva en qué se están convirtiendo las redes sociales y el streaming Todos quieren grabar todo en vivo y no importa lo peligroso que sea Más allá que esto sea una llamada por Zoom Esto nos hace reflexionar Y ver que no todo en esta vida tiene que ser transmitido Y si tú estás pensando en ser streamer Ten mucho cuidado porque te pueden banear No puedes transmitir lo que quieras Hasta te pueden banear por tu abuela Y mis cosas, what the fuck, bro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta la de arriba, bro La exploto yo, la exploto yo Mano, tape cam What the fuck, ¿qué es eso? ¿Un gorón? ¿Ves? Tienes que estar atento siempre Porque no quieres terminar como ninguno de esos ejemplos Y si a ti te gusta ver, y si a ti te gusta ver streams Todo bien contigo Pero no te pases 10 horas a la semana Viendo a personas que se cagan en Dios O ponen en peligro tu vida Por eso, los streamers apestan Y si quieres la segunda parte de este video No sé, si llegamos a los 10.000 likes Hago la segunda parte de los streamers apestan Comparte este video y vuélvete miembro del canal de What the Fact Show Nos vemos el próximo domingo Y si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!